Presentamos un taller en el que unimos con Mariela Castelar la parte de narración y bueno, yo traigo más la parte del movimiento y juntas llevamos adelante la parte de plástica con un poco de nuestra estructura. Siempre nos gusta comenzar en ronda porque es aquello como de generar eso de la ronda que nos vincula, que nos podemos ver todos, que estamos cara a cara. Proponemos dinámicas de presentación, de allí pasamos a la parte de movimiento. Luego de la propuesta de movimiento viene el cuento y después los invitamos a pasar a la parte plástica. Hemos hecho propuesta de collage, propuesta de pintura, propuesta de arcilla. Llegamos, decimos nuestros nombres y nos leen un cuento y después pintamos. Hicimos cajas, las pintamos y las decoramos. Le puse telas, las pinté, hilos de lana con Manuela, mi hermana. Empecé, me puse nerviosa, pero después cuando hicimos las manualidades ya hablé con otros niños. Y fue muy divertido. Lo que nos incluye es que todos lo disfrutamos. Yo una cosa que observo en cada taller es cómo llegan y cómo se van. Cómo llego yo y cómo me voy. Porque es recíproco. Y ver cómo los rostros van cambiando y cómo al final se animan a decirte chau y a despedirse o sale una sonrisa o sale un comentario y vienen y te cuentan algo. Es tan maravilloso ver eso. Y fue súper rico como los niños muy ávidos. Sentimos eso, como muy atentos a la escucha, a la propuesta que traíamos. Sentimos, sentimos también un desafío porque son grupos con muchísima, de repente, diferencia en algunas áreas. En la parte de lo motriz, en la parte del vínculo también. Algunos todavía más replegados, otros con más entusiasmo para estar en un grupo. Es muchísimo eso que uno se lleva. Es muy gratificante. Realmente muy contentas de estar acá. Realmente muy contentas de estar acá.